Y nos fuimos pa'l club Esa mami quiere bailar toda la noche Le pisamos a full Nadie sabrá lo que pasará en el coche Estoy con mi crew Rolando hierba que cruzo sin pasaporte Esta vez fuiste tú Mañana quizás ya nadie le importe Ok Girl, seré sincero, en serio No hay money, solo la pose bandolero ¿Cuántos han llegado acá? Ninguno lo ha puesto El gordo mata carita Es la prueba de esto Por ese booty mato muero Me trae hipnotizado Solo ese lo quiero Mira, lo mueve como un motelo Me hace poner los pies en el cielo Oh cielos Vacilo con los míos que nadie moleste Dos tragos tranquilos Me he quitado el estrés Brindo por la que falló No me volvió a ver Ahora quiere regresar Vio mi nombre en el cartel Suena mi cel Ignoro la llamada Estoy con mi banda Pasándola bien Destapando botellas Y forjando el siguiente Olvidando el pasado Disfrutando el presente Esa mami quiere bailar toda la noche Le pisamos a full Nadie sabrá lo que pasará en el coche Estoy con mi crew Rolando hierba que cruzo sin pasaporte Esta vez fuiste tú Mañana quizás ya nadie le importe Ok Me la vivo slow en la fiesta Por algo se nos conoce Saben la respuesta Cambio y fuera Y un kill las manifiestas Y viene decidida Sobre se presta Rolling, honey Bienvenida al party Tanta fiera a la vista Parece safari Fuma, bebe Si no, ¿qué haces aquí? Vio caras trabadas Al igual que Sammy Rebota lo fuerte como Curry Uy, sí Más mortal que una Uzi Crazy Al ritmo de la music Uzi Nunca se me dio lo cursi Rebota lo fuerte como Curry Uy, sí Más mortal que una Uzi Crazy Al ritmo de la music Uzi Nunca se me dio lo cursi Y el último pack Esa mami quiere bailar toda la noche Le pisamos a full Nadie sabrá lo que pasará en el coche Estoy con mi crew Rolando hierba que cruzo sin pasaporte Esta vez fuiste tú Mañana quizás ya nadie le importe Ok